Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ferrat, Cristian Palacios en Reina de Corazones. Es mi segunda novela con Telemundo, antes era un angelito de la guarda, aunque no lo crean, en Amar de Nuevo. Y ahora estoy una vez más después de cuatro años en Telemundo, por primera vez en Miami, para interpretar a este gran detective de policía con un oscuro pasado. Lo más gracioso que me ha pasado en grabaciones ha sido una parte que se te olvida el texto, que a veces hemos estado grabando y no sabemos que nos están grabando. Y empezamos a jugar, entonces hicimos una broma muy pesada Juan y yo, y resultó que nos estaban grabando, espero que no salgan los bloopers. Ok, lo más curioso que me pasó, bueno, más difícil fue cuando en la historia, aunque les voy a contar un poquito más de lo que debería, me dan un balazo, pero bueno, cuando me sucede que me dan un balazo, me lo da uno de los villanos de la historia. Había un colchón donde yo debía de caer, no caí en el colchón, yo me equivoqué de marca y azoteé en el suelo. Entonces, ya no me levanté, la escena quedó, pero cuando hice en corte, pude pegar afortunadamente un grito para pasar el dolor, pero estuvo genial. Fue una de las tantas cosas que ha pasado aquí en Reina de Corazones, bueno, hay infinidad de historias, pero es una de las de tantas y la que más recuerdo por el chichón que se me hizo en la cabeza. Bueno, en esta historia sí tengo la fortuna de besar a dos bellas actrices, como actor, claro, con todo el respeto, pero ellas son Thalí García y María Luisa Flores. María Luisa es muy tierna, Thalí es su personaje, mucho más apasionado, y pues no te puedo decir cuál de las dos me gustó más, porque son muy diferentes, y digo, como personaje me encantó Camila. Por cierto, si alguien por ahí no sabe besar, estoy disponible, soy profesor, no solo de actuación, sino también de beso, actuado también. Y pues bueno, si lo quieren ver antes de tomar la clase, pueden ver Reina de Corazones, de lunes a viernes, 8 de la noche por Telemundo, saludos y un beso grande a todas.